Pueden interrumpir al diputado Monseca. Gracias, diputado Monseca. Acá, señores, hay uruguayos que han invertido mucho más de 20 millones de dólares en condiciones normales de mercado, para que ahora esto que estamos sacando a la carrera les distorsione el mercado, y se los distorsiona doblemente. Primero, porque le vamos a dar un hotel que evidentemente no va a tener la finalidad de hotel. Va a tener la finalidad de traer gente para que juegue en el casino. Por lo tanto, va a vender barato, compitiendo con el resto de la gente que invirtió, y por doble sentido, el propio casino, obviamente que va a competir con el resto de los casinos. Es de perogrullo, y no importa que sean privados, semiprivados, definitivamente es así. Sí, mentira que van a venir acá al casino Carrasco, gente en charter a gastar millones de dólares. Mentira. Yo tuve la oportunidad de participar en la apertura de lo que fue el casino y el hotel Cipriani, y les puedo asegurar que lo que costó eso para atraer a algunos jugadores, algunos jugadores. Y en ese hotel se invirtieron 45 millones de dólares, y hay un casino de explotación mixta. Entonces digo, acá de lo que se trata es de evaluar el negocio entre todos, de no herirnos, de no manejarnos con arrogancia cuando estamos jugando con una cantidad de millones de dólares que van a ser importantes para esas cosas, para esas actividades sociales que ustedes quieren desarrollar, y que definitivamente todos los vamos a apoyar. Pero no corriendo así, esto es lo único que va a traer, son más problemas. Van a ser más discrepancias, van a haber más rencores. Yo definitivamente no lo veo por ese lado. Yo los invito, como decía mi compañero que me precedió en el uso de la palabra, a recapacitar sobre esto y a darnos más tiempo, muchachos. Para hacer un proyecto de un casino con hotel, de un simple hotel, lleva tres años. Estamos hablando de un casino que le estamos dando. ¿Por qué no aportar más ideas? ¿Por qué no regalarles de alguna manera o darles el hotel para que lo exploten como hotel, pero que nos dejen, que nos dejen la sala del casino, para que podamos seguir manejándolo nosotros y ganando mucho dinero con gente que no sea chambona y que no sea corrupta? Y que no importe de dónde venga. ¿Por qué no buscamos esas soluciones? ¿Por qué no tenemos el tiempo de conversar y de trabajar? ¿Por qué? Entonces digo, no quiero extenderme, no es mi idea. Como comprenderán, no estoy en contra de las privatizaciones, no estaría en contra de ninguna que sea pensada. Estoy en contra de esta porque tengo la plena convicción que es un mal negocio. Entonces yo los invito realmente a recapacitar y creo que le vamos a dar un ejemplo a la ciudadanía, al resto de las bancadas, de los compañeros, de la gente que se bancó acá a 12 horas para ver el resultado de todo este tema y que por un día no terminemos peleados ni nadie nos salga gritando de la barra a nadie. Pero vamos a disponernos a trabajar para hacer de esto un buen negocio. Y me comprometo, yo que soy diputado suplente y que vengo una vez por mes, me comprometo a trabajar las 24 horas hasta poder aportar algo para que esto sea un mejor negocio para todos. Muchas gracias, diputado Mujica. Muchas gracias, señor presidente.